¿Cuáles son los tips que nos ayudan a mejorar nuestro negocio? Bueno, algunos tips que nos ayudan a mejorar nuestro negocio. En principio, trabajo, amigos. No hay mucho más, ni descubrimos la pólvora. Hay que trabajar. Y cuando digo hay que trabajar, hay que ponerle muchas ganas. No es que me disperso, me tomo un mate, me voy, vuelvo. No, hay que poner muchas ganas, mucho esfuerzo. Hay que tratar de usar una agenda de manera constante. Si tu celular lo permite, hay que ir anotando todas las cositas que se me van ocurriendo en la cabeza para luego hacerlas, poder tener reuniones con nuestros colaboradores, con nuestros socios. Esa agenda hay que llevarla a la perfección. Las reuniones tienen que estar pensadas por anticipado, qué temas hablar. Y si surgen algunos temas de la reunión, los anoto para verlos en la próxima y poderlos resolver. O sea, tiene que estar todo lo más planificadamente posible. Tengo que invertir en tecnología. Tengo que ir automatizando tareas repetitivas. Ejemplo, cada vez que estoy por vender, un cliente me pregunta dónde me hace la transferencia y le tengo que pasar la cuenta de banco. Bueno, entonces en el mismo presupuesto yo podría tener la cuenta del banco para que el cliente cuando me diga, ¿y dónde te hago la transferencia? Ya está en el presupuesto, hacémela ahí. O sea, tenemos que ir haciendo cositas que nos vayan liberando nuestro tiempo para poder automatizar nuestro negocio. Jazz Sistema de gestión comercial para PIMEX www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software La verdad es que 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 la